El mexicano Eduardo Ávila consiguió la presea de oro en el judo de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 luego de vencer al coreano Jung Min Lee, campeón paralímpico de Beijing 2008, en la categoría menor a los 81 kilos. A sus 30 años de edad, el azteca dio al país la segunda medalla de oro para la delegación mexicana tras la conseguida por la tabasqueña María de los Ángeles Ortiz en lanzamiento de bala. Notimex.